Los colombianos pueden tener la certeza de que con prudencia y diplomacia, que no riñen con la firmeza y la autoridad, vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía y vamos a seguir defendiendo los derechos de nuestros compatriotas. Ellos cuentan con un gobierno y con un país que los respalda. Buenas tardes. Buenas tardes.